Bueno, coméntanos, ¿cómo es tu intercambio? Una cosa novedosa que está ahora mismo muy demora, que está acelerado aquí en la voz. ¿Cómo es? Pues simplemente, bueno, yo he estado en el extranjero mucho tiempo y es una idea que se suele hacer en el extranjero. Cuando vine a la línea, pensé que la línea necesitaba algo nuevo, que la gente viniera para aprender idiomas y también para conocer gente. Como la línea está frontera con Gibraltar, los españoles no tienen ningún contacto con los extranjeros y los extranjeros con los españoles. Pues entonces es tu modo para conocer gente y para practicar idiomas. Dice idioma, no solamente en inglés, ¿no? Y cualquier idioma. Puede ser inglés, francés, yo, por ejemplo, quiero aprender portugués. Y cualquier idioma. Es que hay gente de todos lados. Es que es increíble, es verdad, la gente que viene de todo. Suiza, Suecia, es que no te lo puedes imaginar. ¿Cuál es la operatividad? ¿Cómo funciona? ¿La gente viene y habla o cómo la funciona? Pues bueno, yo soy una de las organizadoras. Ella es la organizadora en Ajecira, que también lo hace lo mismo. Simplemente, pues los miércoles lo hacemos en Vogue a las 8 de la tarde. Yo estaré aquí. Entonces simplemente vienes a Vogue, yo te pongo una pegatina. En este caso lo vamos a hacer así, que eso se va a cambiar. Se pone la pegatina con tu nombre y te pregunto qué idioma quieres aprender. Y yo busco a la persona y habláis. ¿Sabes qué? Si en un momento no quieres hablar el idioma, pues simplemente conocer gente. Es que, digamos, que está muy bien para socializar, para todo. ¿Qué tiempo llevas funcionando aquí en Lelita? Pues yo llevo un año, casi un año así. Un año y dos meses, se puede decir. ¿La Vogue ha sido así todos los miércoles? No, empezamos, porque en un principio, claro, era una idea nueva. Entonces empezamos en un bar pequeño, que era el gran panorama, en frente de la frontera. Y después ya pensamos que este es un local que es realmente bueno, porque es grande. A la vez, como ves, pues se puede fumar, es conocido. Entonces pensamos aquí, venir aquí. Y nada, está funcionando bastante bien. Si ves, sabes que aquí también, como no es un local que se puede comer, también nos ofrecen comida. Y vamos, es que puede pasar una noche muy buena. ¿Y gratuito? Sí, no, no, ningún coste. Simplemente, quien quiera venir, viene. ¿Me busca? Simplemente me busca en un principio, toda la cosa cambiará. Pero vamos, viene, yo soy Monse, pregunta por mi nombre, y yo le presentaré a la gente y nada. Y todo el mundo, lo bueno que es un bar, que todo el mundo está abierto a hablar con alguien. O sea, que no es un bar que tú digas, vale, hay mucha gente, pero ¿con quién hablo? Aquí es un bar que todo el mundo está abierto a hablar con alguien, a pasárselo bien, y a aprender un idioma nuevo y para conocer gente nueva. Coméntanos, ¿cómo está el Algecira? ¿Funciona? ¿Qué tipo yo he funcionado en Algecira? Coméntanos. Bueno, pues nosotros siguiendo un poco la misma idea, empezamos en Algecira, y llevamos unos seis meses, lo hacemos los martes allí, y yo que empecé a coordinarlo con unos amigos y con una asociación que tenemos, nos pusimos en contacto con Monse y hemos empezado un poco a colaborar. Así que hay gente de Algeciras que ya viene a los intercambios aquí y viceversa, ¿no? Gente de aquí que se va para allá y de cara al futuro nos gustaría un poco crear algo que moviera toda la zona, ¿no? Hay gente que está pensando también en empezarlo en Gibraltar y así ir un poco, pues, fomentar que la gente haga algo diferente y se abra a conocer nuevas culturas y a aprender otros idiomas, por supuesto. Aprovechando que estamos de actualidad en el periódico, se hará mucho de Gibraltar. En la conversación también se habla de Gibraltar de toda esta semana caliente, movida que hemos tenido, o no, aquí la gente viene a pasar un buen rato y se olvida el problema. Principalmente a pasar un buen rato. Los temas políticos, los temas de diferencia se dejan aparte y aquí somos todos compañeros y todos abiertos a conocerte sin ningún tipo de prejuicio. Eso sí que es algo que se ve totalmente, que la gente es muy abierta y muy agradable. En esto de acercar la Gibraltar a la línea, no estaría mal que el siguiente paso sea Gibraltar, ¿no? Sí, de hecho mañana será el primero en Gibraltar, ya tenemos a gente allí y, bueno, es una buena manera también de suavizar las relaciones y ver que los ciudadanos no estamos en estos temas políticos, que hay muy buen rollo entre nosotros también, claro. ¿Monsa, algo más que nos quieras decir? Bueno, pues nos puedes encontrar en Facebook el Lounge with the Share La Línea, que además de los intercambios los miércoles en Boca, a las 8, hacemos muchos tipos de actividades, hacemos senderismo juntos, fines de semana juntos, en todo, de todo. Así que el Lounge with the Share La Línea en Facebook, en un grupo. Y, bueno, en Algeciras también. En Algeciras, English Evenings en Algeciras. En Algeciras. O Synergy Algeciras. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.